Exactamente, como todos los años, Joaquín, junto a todo lo que es el elenco de la Orquesta Municipal Alma Fuerte, trabajan en una nueva propuesta. La idea siempre es poder presentar un espectáculo que tenga una temática particular, que tenga un poco una identidad, y en base a eso, bueno, poder presentar alguna propuesta que sea atractiva también para el público, para los vecinos de nuestra ciudad. En este caso, este año vamos a estar estrenando Pururú, que es una propuesta, un concierto de música, de película, y bueno, hemos trabajado en algunas sorpresas que se van a desarrollar esa noche como para recibir a la gente, pero poniéndole en contexto de qué es lo que vamos a ver. Bueno, ya vamos a hablar del contenido de este Pururú con el profe, con Joaquín. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué horario y dónde? Bueno, va a ser este viernes, 20 de octubre, a las 21 horas, en el Cine Ideal Cooperativo. Un concierto que la verdad que creemos que va a gustar y mucho, y que como siempre invitamos a toda la comunidad, a todos los vecinos que nos acompañen, con la entrada libre y gratuita, como todos los espectáculos y las propuestas que se gestan desde el municipio. Así que los invitamos a que nos acompañen y que disfruten una noche de películas. Joaquín, hablábamos recién. ¿Ya cuántos años aquí en Alma Fuerte y conformando y participando desde la dirección de esta orquesta? Y en Alma Fuerte toda una vida ya hace mucho que estamos trabajando acá y, bueno, hace ocho años que estamos con la orquesta ya. La verdad que es muy lindo, muy satisfactorio. Y la verdad que hace un año que estamos trabajando este proyecto nuevo que, como decía Alejandra, que es Pururú de música de películas, que hemos tomado de varios géneros, de música de acción, de películas románticas, de aventuras. Así que, bueno, la idea que sea algo popular, porque viste que algunas músicas fueron más importantes que el cine y algunas películas fueron más importantes que la música. Entonces, buscamos un equilibrio ahí para que, bueno, no podemos contar mucho. Más vale, dejamos que vaya acá. Justamente eso. ¿Algún detalle que se pueda contar que asocie a la música de película que van a ver? Sí, justamente el lugar va a asociar. Por eso no podemos decir mucho más. Vamos a rememorar esos cines lindos, esos cines de ahora. El cine, básicamente, esa juntada del séptimo arte, de familias, de amigos. Y, bueno, nosotros, pero de otro lugar. No tan preponderante la imagen, sino la música. Pero va a haber imagen, obviamente. Pero no podemos contar mucho más porque está bueno que se desarrolle ese día. Y, bueno, el concepto de Pururu también tiene que ver con los olores que nos asocen al cine. Así que, bueno, se fue armando de a poco. Primero, pero nos pareció una locura. Y después, como toda locura artística, se fue dando una forma linda. Y, bueno, la vamos a hacer este viernes. Hablamos de la partitura musical. ¿Cómo han elegido ese repertorio? Seguramente, cuando lo escuchemos, nos van a llevar directamente a la película. ¿Son todos clásicos? Sí, son todos clásicos. Son de películas muy populares. Eso es lo que tuvimos en cuenta. Son 14 películas. Son 14 músicas de 14 películas. Que están en sincronía una con otra. Porque no es la película completa. Pero dura como una hora y 20. Entonces, bueno, la idea... Esto se llama música incidental. Que es distinta a la música que escuchamos en la radio, por ahí. Que no tiene ni estribillo, ni estrofa. Tiene una forma distinta. Entonces, tiene una forma de interpretación distinta. Entonces, ahí sí metimos más mano en la parte orquestal. Antes era mucha melodía y, digamos, acompañamiento. Ahora tenemos melodía, contramelodía, acompañamiento y otra textura. O sea, son como cuatro cosas que se van desarrollando. Obviamente, vos imagínate. La gente 007. Vienen, qué sé yo, un auto por acá. Entonces, la música tiene que ir relacionando con la imagen. Entonces, también ensayamos mucho con la imagen. Fue todo un proceso. Y, bueno, estamos muy ansiosos, muy expectantes de que nos acompañen. Porque, bueno, el desafío ha sido intenso. Pero ha sido muy placentero todo el proceso. Y, bueno, esta es la frutilla del postre. Ahora tenemos que tocar. Claro que sí. ¿Cuántos integrantes van a estar sobre el escenario el próximo viernes? ¿Y cuántos instrumentos son los que se ensamblan para hacer esta música de Períbulo? Bueno, son 15 integrantes y hay instrumentos de todo índole. Nosotros no podemos conformar una orquesta sinfónica por el hecho de que no hay una gran cantidad de violinistas y todo eso. Entonces, las orquestas populares municipales son con los músicos de la ciudad. O la música, en este caso, de algunos participantes de otras ciudades. Entonces, tenemos filas de trompetas, trombón, flautas, saxos. Eso es la parte de vientos. Después, piano, percusión y toda la parte de bajo. Y se agrega un charango. Así que va a estar como... Viste que la música de Períbulo, la mandolina, el padrino y todo eso refleja eso. Así que, bueno, estamos trabajando con estos 15 músicos ya activamente hace un año. Y, bueno, después de Picnic empezamos... Bueno, dijimos, bueno, este año vamos a hacer un año en laboratorio. Y estuvimos trabajando. Y ahora, recién me preguntaba si este es el fin de año. No, esto recién empieza, es la punta del iceberg. Y, bueno, vamos a esperar el viernes a ver qué suceso tiene para ver cómo encaramos de ahora en adelante. Que viene toda la temporada de verano, que va a estar buenísima, ¿no? Seguramente. ¿Habrá alguna compañera, algo más? O este próximo viernes, o es la presentación exclusiva de Porurú. No, es exclusiva de Porurú. El año pasado trabajamos en una propuesta, en un concierto que mixturaba la música y la danza. Este año, como decía Joaquín, va a haber una combinación con imágenes, con olores, con otras sensaciones. Y, bueno, queremos que el protagonista sea justamente este espectáculo y cada uno de estos músicos que conforman este elenco, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!